¡Pipi! ¡Elizadito, alegre, chingada madre! ¿Qué onda, Chaos? ¿Jorge? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a la jungle, bebés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con la apertura? Si no te escuchas, voy a la apertura, yo no entiendo como que estás hablando... ¡Dime, dime si me escuchas, me escuchas, me escuchas, me escuchas, me escuchas! Ahí, yo, a cancha de Valkyrie. ¡Ajá! Con una... pues sí. Venía uno contigo, señoras. Al lado de acá, no es interesante. ¿La de ventana? Ajá, que no tiene ventana, bueno, yo siempre digo. ¡Ay, güey, me contaste, cabrón! Una pistolita. Escopeta azul. Escopeta azul. Creo que ya viene alguien. ¿Qué pedo? ¿Qué escopeta? Abajo. Voy con ustedes, ¿tienen problemas? Arturo. ¡Ey! ¿Ya tienes copeta? Ya traigo, ya traigo, ya. Ya. Vamos con silencio. ¿Qué pedo? Estuvo y sin allá al lado todavía, creo. Cerca no lo es. Ay, no hay... No, no está aquí con... No, no está aquí con... No, 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 no. Por ahí, güey, por ahí, güey. No, aquí aún, no. Ahí está güey, listo. Cueco 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 Una Siris ven Este es la otra Siris Oh chingada ¿Lo van a levantar o van a mutear? Puc Luego revivale a abrirte una granada y a la verga a todos Oigan No fue instant este cabrón Si, eran los 4 Si porque ya había matado Ya se había echado a unas A la verga Aquí está, aquí vendas Si vieron como el gordo me chingó Chamos No sé quién fue Aquí hay una escopeta de corredera verde si alguien quiere Yo sí quiero Estamos lejitos eh, así es que nos vamos moviendo chicos Ah no Empresas de corredera Es cierto Estamos muy lejos, vamos a movernos ya Esta cosa ya Esta es mi puerca Esta es mi puerca Me hizo daño Ah no Siris Traigo uno de 50 eh Te lo llevo Cambio por monedas Cámbreselo por sexo No, porque mi primo se pone celoso No, porque mi primo se pone bien Se pone bien celoso mi primo Dice que ese culito nomas es de... Rolalo, güey. Oye, al tercero de acá. Uy. Que lo roles. Uy, hijo de tu puta madre, güey. Sí, te cago, güey. Pinche camper. No me escuchas. No, ya te había escuchado, güey. Te dije ahorita que te alcance. ¿Verdad? Ok. Para dejar que voy por este güey. Que me va a pinchar, Arturo. Dame tu loot. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Véngase, véngase. Voy a marcar el punto donde tenemos que ir. Véngase ahí, el punto rojo, güey. Para que no se vayan por donde se les pegue su pinche. Nadie vino a la alberca, güey. Pero tenemos la tormenta atrás, güey. Sí, nada más de pasada. Acabo de echar un... Aquí hay balas del escopo fix. Aquí hay un chamo de 50, güey. No me lo puedo llevar porque ahorita me acabo de encontrar. Yo me lo tomo. Yo me lo tomo. Abajo en el... Como ya está looteado, güey. Aquí ya se looteado. Ah, bueno. Esta parte de acá no, güey. Sí, aquí ya lootearon, güey. ¿Dónde está el chamo, Arturo? En la parte del garage, güey. Vámonos, chicos. Lo agarró el silence, creo, entonces. Ah, güey. No lo agarré. Está en la parte del garage, güey. ¿Cómo no va a estar? Aquí hay otro 50, güey. Me salió acá otro 50. Y hay rifle de caza, güey. Acá en la casa que está delante. En la muerga te sale todo, güey. Ahí viene. Tenemos gente en el... Ahí en el cerro, al lado de pisos. No, no hay nadie. 120, 120. Ahí en la muerga de arriba. No, güey. Los vi, güey. Estaban construyendo ahí arriba. Pues vamos a llegarles por atrás, güey. Yo no los vi, güey. Los vengo vigilando desde hace rato. Vénganse. Vamos a llegarles por atrás. Ahí están, mira. Están subiendo. Con la jetpack. Es uno, es uno, es uno, es uno. Vamos, vamos, es uno. Tengo balas de... Sniper. Hay gente arriba, gente arriba en torre del reloj. Riffel, tranquilos, tranquilos. Déjame encargo del güey este que está tirando acá arriba. Ah, ok. Me estoy curando, ¿eh? Mira, vamos, estamos acomodando. Es que perro. Tengo uno. ¿Dónde? Sniper. 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 Ah... Dio. Uy, 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 uy. Hay uno, hay uno aquí abajo. Ay, ya lo mataron. Ya lo mató, elbro. Habían tocado el pendejo este. Ah, del lado, de la derecha. Sniper. Por abajo, güey Por acá, por acá, donde ya estoy Por este lado de acá, güey Donde ya estoy, perdón, donde ya estoy Aquí, donde ya estoy Hay un güey allá abajo Voy por él ¿Tiene vendas, güey? Déjame vendas, güey Sí, sí, tiene vendas No fue instant, güey Usted tiene cuatro Vámonos Alguien trae Queda el güey de abajo, güey Güey, estoy Tenía 17, güey Deja, no traen chamitos o algo, güey Mala, es gordote, mamás No, güey Vámonos ya, güey No llegamos, güey Nos tenemos que mover ya Sí, sí, sí Traigo Fogata, gordón Ok Están muy cerca, Zairos El peor es llegarle, güey Vamos a llegarle Acá, Yongos, acá, Yongos, acá, Yongos Pero no me puedo regresar porque si no Bueno, a ver Ya, vámonos Yo voy muy malo Acá ahorita con la fogata me reanimo Viene, agarro jetpack Viene, atrasito, viene, atrasito Viene, atrasito Viene, atrasito Viene, atrasito ¿Por qué están arriba? Múte, mueve, 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 mueve O mames, güey, no llego, güey No juego, papi Con esa chingadera por aquí, no, gordo Acá hay hongos Con el gordo Acá hay hongos de escudo Voy, voy, déjamelo A mí va a venir mal Déjame uno o dos Hay más, está Va a curar Ahí abajo en el loot había un chamito Va a echar un hueco por atrás Porque no es el que Estamos curando, Arturo Aquí adelante, aquí adelante Tranquilo, tranquilo, espérame Lo estamos curando, Arturo Tranquilo Ven, gordo Por arriba, por arriba, por arriba Miento en sus iris Los que están hasta el otro lado ¿O quién les estás disparando? Están hasta el otro lado ¿Hacia dónde? Ah, entonces, pues ¿para qué les disparas? Vámonos por acá, por sí Aquí, aquí No, aquí, acá, acá Ah, ya, ya Tenemos gente en Norte, 30 Hija de su puta madre En NN, 30 ¡Ana, ya, ya! ¿Ana? Sí, acá, ya Ya, ya No, aquí Es verdad No, aquí Ya No, aquí Uy 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 este puto casi me mata Vienen ya por abajo Por abajo se están moviendo por la izquierda Por aquí por aquí por norte 345 nos van a dar la vuelta Por el caminito no? Por donde vinimos Uy si hijos de sur Por abajo Uy no mames hola estoy curando, tengo 11 de vida no mames que la granada no mames que la granada hay otra está detrás del árbol Arturo detrás del árbol, detrás del árbol entre los dos y uno no es una mamada vengan a pararme chicos por favor no, ya nos tenemos que ir, ya viene la tormenta no, pero estoy aquí arriba en el punto no mames bueno Silence ya, adiós no mames y Silence me mató, fue por la kill el pendejo este párenme putos aguanta no me estoy curando yo maté a los cuatro, no chinguen no mames no mames yo pensé que se estaba levantando Sirius no mames, se estaba curando el pendejo está viendo que ya viene la tormenta nos va a agarrar aquí adentro vete güey ay dios mío ay dios mío ay dios mío no mames, me voy a morir güey vamos, vamos, vamos quedan nada más dos güeyes quedan dos güeyes nada más gordo pero necesitamos, necesito curarme güey es ninja y Dr. Lupo creo que están aquí en este está cayendo el loot aquí en este, ya lo marcaron si están ahí en este, en este donde está el loot están aquí adelante están exactamente donde está el loot tienes toda la razón yo voy muy atrás hay que movernos al punto ¿tienen materiales chicos? más o menos están acá arriba son, son, son dos, son dos de diferentes equipos sí, van bajando uy, casi le pegó el fuego va bajando por, eh, 105 yo voy a ir acá vamonos al punto gordo gordo, estás, estás muy solo, estás solo, eh gordo gordo, ¿qué hiciste? ¿por qué te fuiste para allá güey? pues de todo modo, soy un puto cadáver güey tengo siete de vida güey si puedo hacer algo interesante güey, pues ya güey no güey, la cagas gordo pues somos, estamos en equipo güey, vente para acá aquí, izquierda, norte son dos diferentes güey, son dos diferentes él lo tiene, él lo tiene ahí güey, son dos diferentes él lo tiene enfrente güey van a pasar por enfrente ahorita güey, aguanta hay un güey que está looteando nada más está haciendo material que es el que tiene ahí y hay otro que le está tirando desde arriba de la montaña creo güey no, son del mismo equipo güey, ya le hubieran disparado güey ya le hubieran disparado güey ya le hubieran disparado, sí güey es el mismo güey, pero están ahí separados es un buenísimo tiro ¿está volando? no, no, no está checando el terreno muy buena güey muy buena güey, está a un toque ese güey está a un toque güey un güey está subiendo en las escaleras del noreste de ahí güey, ahora tú no no, 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 no... etc de ahí, ahora tú no no, no, no no, no, no si me, si me... no no, 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 no porque te pusiste ahí güey, gordo jajaja jajaja No tengo bandas Quieren volar, Goyaguas, ¿eh? Nos tenemos que mover a poco, Siris Vámonos Le bajé 150 Están cagando sangre, güey, ¿por qué? Están cagando sangre, güey, estos pendejos Tú díganle la construcción Yo primero me voy a apuntar, güey Le tiran la construcción, ya lo matan a ese güey al de la luz No tengo balas No tengo balas, güey Ok Están uno por cada lado Osiris, te van a ver, güey Arturo, Arturo No tengo balas, güey Yo no puedo tirarles de lejos, güey Arturo Arturo, deja ese pinche luz, güey Y vele a ayudar a los siris Si no se lo van a chingar, güey Es que si, ajá, si no Estos dos buses tienen misiles Si se acercan, los van a matar de un punto Yo también Yo tiré uno Yo tiré uno Ok, ese güey es mío Se lo está tragando la tormenta Se lo está tragando la tormenta No mames, me tiró de uno, güey Me tiró de uno, güey Pensaba yo a siete, güey Nada más, ¿qué de ese güey? Está tocadísimo, lo juro Está tocadísimo, está tocadísimo Güey, 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 güey Ese güey ya se cae de hambre a huevo, papá Buenísima, Tyler ¡A huevo, chinga! Buenísima Qué buena roda, güey Segunda victoria en PCE, chicos Uff Uff Cough